Cristian Staff, es un fraude con patas La ex Miss Universo Alicia Machado sigue dando mucho de que hablar En especial ahora que ya no oculta su romance con Cristian Estrada, un gigolo y ex chico reality Siendo este uno de sus romances más polémicos que se suman a su variada lista En el puesto número 1 tenemos a Luis Miguel, un romance fugaz pero prohibido en la vida de la modelo Pues para ese entonces ella tenía 18 mientras que Luis Mi 24 Una diferencia de edad que terminó frenando al cantante 2. Ricardo Arjona Una relación oculta, torrida y de muchos años es así como describe Machado su romance con Ricardo Arjona La verdad, si te soy honesta, con Ricardo Arjona fue ruda la cosa, si me dicen que diga yo te digo 3. Pablo Montero Si bien Montero es conocido por sus excesos, Alicia comentó que el tiempo que estuvo con ella jamás hubo una sola pelea Sin embargo llegaron a terminar porque no encontraba en él la seriedad que ella necesitaba 4. Roberto Romano El actor quien fuera despedido de la telenovela Imperio de Mentiras por haber sostenido un lenguaje suez con una mujer Lo convirtió en blanco de críticas hasta el día de hoy Pero pese a su historial, Alicia decidió darse una oportunidad en el amor Con el joven modelo dentro y fuera del reality, la casa de los famosos donde eran participantes Sin embargo, a pesar de los coqueteos y los buenos momentos, la relación no duró mucho y solo el tiempo terminó por darle la razón al público 5. Christian Estrada El ex chico reality conocido por su relación con la hija de Alejandra Guzmán no ha hecho más que demostrar con acciones que Frida Sofía tenía razón Christian Estrada, tiene tremendo verbo, pero es un con artist, es un fraude con patas Y es que al ser señalado de infidelidad y de ser un vividor, muchos dudamos que fuese cierto Sin embargo, la segunda relación pública de Christian nos confirmó que la intérprete de Andale no estaba equivocada Ferca, quien actualmente tiene un hijo en común con el joven modelo, también ha protagonizado grandes escándalos al lado de Christian Y a pesar de haber sido advertida por Frida y vive sus pesares Pero a quien al parecer aún le falta sentir la experiencia es Alicia Machado Quien ahora anda derramando miel por el jovencito 13 años menor que ella Mira, este, yo no le doy explicaciones a nadie Es más, ya no ocultan su amor en sus redes sociales donde los vimos compartir de una camioneta juntos y agarraditos de las manos Pero tú qué crees, será que Alicia tiene claro que Christian es algo pasajero Por ahí también nos enteramos que Frida parece haber respondido al ex Miss Universo Pues una publicación que hizo en este mes de marzo podría ir dirigido para la Machado Por cierto, antes de irme te invito a que te enteres todos los detalles del hijo de Carlos Rivera y Cinta Rodríguez Aquí te lo dejo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!